Las ambulancias con licencias vencidas están en la mira de las autoridades. Trece vehículos fueron requeridos por inspección de control en la ruta que se adoptó en toda la ciudad. Se inmovilizaron dos ambulancias que tenían la licencia adulterada y vencida. Un comparendo por no tener revisión técnico-mecánica al día fue otra de las causas. Y otra con una suspensión del servicio por no estar habilitada. Así la Secretaría de Salud garantiza a los pacientes que el transporte se lleve a cabo como se debe, con las mejores condiciones de calidad en atención en salud, minimizando de este modo los riesgos.